Muy buenas amigos, el día de hoy tenemos gameplay de Titanfall 2. Yo soy Eddy y esto es Eddy Games. Comencemos. Por fin un shooter en el que no me va mal. Titanfall 2 es un excelente juego shooter de Red Spawn que se caracteriza por agregar de una forma excelente los elementos clásicos del género y de igual forma agregando también sus propias exclusividades. En Titanfall 2 encarnamos un piloto cuya facción y equipo se estará enfrentando a oponentes de igual condición en donde a mitad de la pelea se involucrarán estos enormes titanes. ¿Quieren verlo en acción? Comencemos la partida. Bueno amigos, vamos a comenzar con esta partida de Titanfall 2. Estamos en un equipo de 5 personas, si no me equivoco. Y bueno, vamos a estarnos enfrentando contra otros jugadores y también contra soldados que manejan la máquina. Así que bueno, como ven gráficamente Titanfall 2 está bastante bien y siento que se me va bastante bien en lo que respecta a la puntería. Me gusta como se desenvuelve. Tenemos ya un eliminado. No sobrevivimos. Esta opción del gancho de poder colgarse de otros lugares me parece bastante útil y hay mucha gente que ya no lo utiliza con el tiempo, pero yo siempre lo he utilizado. En este tipo de juegos no soy mucho de variar el setup que tengo para mi personaje. Siempre es bueno variar lo que es el armamento y demás, pero no sé, no se me da mucho. Ok, toma. Muy bien, listo. Tenemos otra eliminación. Nos están disparando atrás. Vamos a tratar de ubicarlo. Bueno, aquí hay mucho dinamismo. No es como en juegos como Fortnite donde... Ok, ok. Ah, no sobrevivimos. No es como en juegos como Fortnite en los que si mueres pues se acaba, ¿verdad? Aquí podemos hacer... Aquí podemos volver a la vida, digamos, y cuantas veces sea necesario para terminar la partida y acumular puntos. Pero bueno. Ok, ya lo veo. Ah, se me escapó. De frente. Bien. Listo, lo tenemos. Estos son soldados. Es difícil que nos mate. Lo tenemos. Siento que los mandos de este juego son muchísimo más intuitivos. Por lo menos en Play 4 no sé cómo funcionará para los jugadores de PC. Pero en mi caso yo siento que es bastante intuitivo. A mí me parece que en lo que respecta a puntería, en lo que respecta a posición de la cámara, la mira y demás, el juego está bastante bien hecho. Ok, lo tenemos arriba. Aquí hay que tener bastante cuidado con las granadas porque nos matan si no las evadimos. Por allá hay un franco tirador, me parece. Era un soldado, bueno. Bien, vamos a ir corriendo acá con el compañero. Me parece que todavía no aparecen los titanes. Cuando aparecen los titanes, bien. Cuando aparecen los titanes es excelente. Ya la pelea cambia completamente y el equipo que tenga la ventaja puede... Puede variar rápidamente gracias a la ayuda de los titanes. Como ven, obtenemos poca puntuación por matar soldados. Y obtenemos un solo punto por ellos y unos 5 puntos por matar pilotos, ya que son jugadores indirectamente. Bien, en este momento llevamos... Nos quedan poco menos de 12 minutos de partida. Y como ven, aquí ya hay un titán. Voy a quitarle la batería. Bien. Y ahora puedo tratar de darle esta batería a un titán aliado. También los pilotos tenemos... Me salió... Oh... Demonios. Los pilotos contamos con armamento anti-titán. Realmente no es muy bueno. Prefiero subirme en el titán y quitarle sus baterías. Vamos a activar las armas. Una mejora de armas. Tenemos 25 segundos. Y ahí hay un titán aliado. De hecho, yo ya puedo traer el mío y... De hecho, aquí se encuentra mi titán. Pero me gusta más... Ponerlo a ayudar en reserva, en soporte. Bien. Subimos de nivel. Como ven, no me va mal en este juego. Me gusta tener al titán de apoyo. A otros jugadores y a mí. Y me gusta mantenerme en el mapa. Allá arriba hay alguien. Bien. De lejos. Y me ayudó mi titán. Uh... Estaba cargando. Imposible. Este es el arma anti-titán que les mencionaba. Hay varios tipos de titanes. Unos 5, me parece. Y cada uno tiene sus propias habilidades. Y sus propias especialidades. Bien. Le quitamos la batería. Listo. Lo tenemos. Los titanes... Se defienden también con este humo eléctrico. Vamos a aprovechar que ya tenemos el titán listo. Y vamos a aterrizar en él. Como ven, esta sería la interfase de juego cuando estamos utilizando el titán. Y, pues, nos sale arriba lo que sería la vida. Nos sale también abajo las opciones de armamento. Y, pues, bueno, vamos a enfrentarnos aquí a un titán enemigo. Lo tenemos justo al frente. Hay que hacer una buena combinación de escudo y disparos. Pues, no lo veo por ningún lado. Se está defendiendo bien. Vamos, 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 vamos. Vamos a matarlo. Nos ganaron en los golpes. Aquí el titán está en reposo, así que no podemos pasar al escudo, pero bueno. No, DR. Ese fue el que me mató, sentí. Soldado. Fuera. Vamos bien, vamos bien. Estamos ganando. Nos quedan siete minutos. Toma. Armonios. Karma instantáneo. Bueno, como ven, vamos como de... Vamos como de cuartos en la tabla de apuntación. Toma. Aquí tenemos el titán listo. Vamos a pedirlo por acá y vamos a seguir avanzando. Ok, cumplimos un reto. 150 despliegues y recorrer dos kilómetros en las paredes. Ok, dos retos. Bien, ya el titán está en el suelo. Está en modo de guardia. Se está poniendo complicado. Están recuperando puntuación. Y nos quedan solamente cinco minutos. Trataré de ir por esa batería que hay allá arriba y dársela a algún titán aliado. Bueno, estamos muy cerca de mi titán. Me encanta esa manera en la que se sube el titán. Bien, esta batería que encontramos por ahí tirada nos va a dar un refuerzo de energía en el titán. Ahora es nada más buscar acceso. Fuera. Ok, ahí está. Ahí un piloto ya. Vamos a detectar con el láser de la espalda. Casi, 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 casi. Muy bien, vamos a disparar por acá. Casi. Se salvó. Esos también son unos pequeños droides que aparecen para ambos equipos. Son un poco difíciles de matar, pero en titán es muchísimo más rápido. A ver, creo que aquí podemos... Ah, ok. Vienen a atacarnos por este lado. Muy bien, vamos de frente. Ok, el equipo ha ganado. 650 puntos. Muy bien, ganamos esta partida en equipo. Y ya casi me voy a fijar cuánta puntuación obtuvimos al final. Ahora bien, cuando termina la partida, el equipo que pierde tiene que tratar de llegar al transbordador, que los va a llevar lejos. Yo tengo que tratar de huir de la expulsión de mi titán. Vaya, qué buena eliminación. No estoy muy seguro cómo se hacen esas eliminaciones. Como con movimiento especial. Se pueden en titanes y... Diablos. Se pueden en titanes y se puede también en... En piloto. Y bueno, amigos, estaríamos de cuartos. No... No pudimos quedar muy arriba. Pero tuvimos bastantes eliminaciones y bastantes puntos. Lo importante es que pudimos colaborar bastante con el equipo y ayudamos a que obtuviéramos la victoria. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por ver el video de esta semana. Considero que Titanfall 2 sigue siendo un excelente juego de shooter. Y me gustaría seguir trayendo gameplay de este título al canal. Si les ha gustado este video, pueden apoyarlo con un like acá abajo. No olviden también compartir el video y suscribirse al canal para más contenido como este. Yo soy Eddie y esto es Eddie Games. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!